Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva nota. Inés Gómez Montz sale del hospital tras estiparle un tumor. Hace unas semanas, Inés Gómez compartió un comunicado a través de su cuenta de Instagram en el que explicaba su ausencia en redes sociales. En él aclaró que se mantuvo alejada de sus seguidores debido a ciertos problemas de salud. Algunos rumores apuntaban que tendría problemas familiares o que su esposo atravesaría una situación legal complicada, motivo por el cual la conductora decidió revelar que desde hace cuatro años fue diagnosticada con dos tumores cerebrales venimos. Tras ser dada de alta, ahora Inés se encuentra en su hogar junto a sus seis hijos, quienes seguramente están felices de tener a su mamá en casa. Motivo por el cual la conductora volvió a retomar su actividad en redes sociales para compartir este hermoso momento. La presentadora compartió una fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece sentada sobre la cama rodeada de todos sus pequeños. Nada como estar en casa con la mejor vitamina del mundo, mis pulgas. Aún necesito reposo pero le estoy echando muchas ganas para regresar pronto a darles lata. Gracias por su cariño y sus hermosos mensajes. Dios los bendiga, escribió Gómez junto a la imagen. Fue a través de la misma red social que la conductora aseguró que, pese a que no representaba un peligro para su salud y uno de los tumores fue estipado desde el 2017, otro creció y tuvo que ser intervenida el pasado 19 de septiembre. En el texto compartido explica que no quiere que su familia siga siendo blanco de rumores. Dado el diagnóstico, no se trataba de una cirugía urgente, pues sabía que podía continuar con su rutina sin que esta condición le afectara en lo mínimo. No obstante, el segundo tumor fue incrementando su tamaño, por lo cual el doctor decidió que era hora de someterla a la operación. En la misma publicación, Inés aprovechó para agradecer a sus seguidores por mostrar su interés y preocupación ante la situación en sus redes sociales. Inés aprovechó para agradecer a sus seguidores.